Creación de matrícula mercantil Paso a paso para crear la matrícula mercantil de Persona Natural de manera virtual. Ingresa a www.ccoa.org.co En el menú, da clic en Trámites Registrales. Luego, en Crea tu empresa e Iniciar el proceso. Escoge Persona Natural y comienza el registro virtual en el Sistema Integrado de Información. Una vez ingreses a la plataforma, da clic en Consultas y Transacciones, Trámites Registros Públicos, Verificación de Identidad. Lee la información y continúa si estás de acuerdo. Diligencia los datos solicitados. Autoriza el tratamiento de información y da clic en Validar celular. Digita el código que recibiste a tu celular. En caso de no recibirlo, da clic en Enviar código. De lo contrario, clic en Validar. Luego, da clic en Verificar identidad, Aceptar y Continuar. Responde las preguntas de seguridad. En caso de responder de manera errónea, comunícate a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Si respondiste correctamente, da clic en Inicio. Luego, en las opciones de Consultas y Transacciones, Trámites Registros Públicos, Matricular Persona Natural y o Establecimiento, lee la información entregada y continúa. Elige la opción adecuada según el estado de tu RUT. Completa los datos de la persona natural a matricular, como estos estén diligenciados en la Registraduría Nacional del Estado Civil y digitando primero apellidos y luego nombres. Elige el campo correspondiente según la Ley 1780 de 2016. Completa los datos del establecimiento de comercio y da clic en Liquidar. El sistema mostrará datos generales del trámite y el número de recuperación, con el cual podrás retomar el trámite en caso de presentar algún inconveniente. Diligencia los formularios del Registro Único Empresarial y Social RUES. Posteriormente, anexa el soporte de cada documento solicitado, según el caso, en formato PDF. A continuación, debes diligenciar los datos del cliente, o sea, la persona que está radicando a través de la plataforma y da clic en Fijar Cliente. Si los datos están correctos, continúa con la opción de Firmar electrónicamente. Continuar. Lee la información y en caso de estar de acuerdo, acéptala. Confirma la dirección de correo electrónico y la contraseña de ingreso a la plataforma para terminar de forma satisfactoria el firmado electrónico. Se mostrará la opción de Pago electrónico. Verifica la información y diligencia los datos del cliente. A continuación, elige el medio de pago de tu preferencia, pago con sistema tu compra, pago en cualquiera de nuestras oficinas o imprime el volante para pago en bancos. Una vez realizado el mismo, el trámite quedará radicado de manera exitosa y en tu correo electrónico recibirás un sobre digital que contiene la información del trámite realizado. Somos la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Somos Credencial de Confianza. D补icórdio del